...el carácter valórico propio que debe exhibir el oficial del Ejército de Chile. El Ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas, proporcionando a la patria oficiales que comanden y lideren con decisión las unidades que se despliegan a lo largo de todo nuestro territorio, con el fin de brindar a sus compatriotas un entorno perdurable y confiable de paz y seguridad. ¡Gracias! 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 Ante ustedes han destilado oficiales y cadenas y con liderazgo y apego a las virtudes militares servirán desde la fila de la institución a toda la sociedad chilena. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! Inicia el desfile en la Gran Parada Militar 2011 en honor a las glories del Ejército, la banda de guerra y de músicos de la Escuela Naval Arturo Prado. ¡Vamos! 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 La Escuela Navarro Arturo Prado fue fundada hace 193 años, el 4 de agosto de 1818, por el director supremo, capitán general, don Bernardo O'Higgins Riquelme, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardia Marinos. Nuestros cadetes navarro, que hoy desfilan orgullosos frente a esta tribuna, son una síntesis de disciplina, carácter y excelencia académica. Jóvenes que con alegría y entusiasmo han abrazado el ejemplo del comandante Arturo Prachacón, de servicio y entrega al país. El ejemplo de centenarias generaciones de marinos y soldados, que a lo largo de dos siglos, ilumine y guía los nobles corazones de estos jóvenes chilecos. Camina tras la estela de Prado, O'Higgins y tantos seres que han hecho de Chile un país de grandes hombres y de históricas gestas. Así lo demuestra la vida del comandante Prado, quien se consagró desde joven a un diario de sobriedad y austeridad en su conducta personal, poseedor de una profunda vocación de justicia y compromiso cristiano, entrega plena a su profesión de marino y abogado, sin abandonar una invariable lealtad y elevada responsabilidad en sus obligaciones de hijo, esposo y padre. Son estas condiciones las que conforman el modelo de vida que la Escuela Naval inculca a los jóvenes chilenos que ingresan a sus aulas y asumen la responsabilidad que el país les demanda. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Con el desencajonamiento de la banda de guerra y de músicos finaliza la presentación en la Gran Parada Militar 2011 en honor a las glorias del Ejército de Chile de la Escuela Naval Arturo Prado, nuestra Escuela Naval, formadora desde hace 193 años de los oficiales de marina, líderes de la banda del futuro. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación, la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. A los soles de la marcha, gloria a los héroes. A la marcha, gloria a los héroes. Este instituto fue fundado el 11 de febrero del año 1913, con el nombre de Escuela de Agráutica Militar, siendo su primer director el capitán Manuel Ábalos Prado, distinguiéndose por su legado histórico y su aporte al desarrollo de la aviación chilena y mundial. Gracias. 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 Gracias.